y esta semana la pelea en las redes sociales de dos políticos de alta jerarquía, uno ministro, el otro congresista de la república ha llegado a niveles y sospechados, insultos, ilusiones personales de todos los calibres, marcaron esta encarnizada batalla en 140 caracteres, vamos con la nota de Vicky Zamora. Libran, una dura batalla sin cuartel. En un acto propio de una persona que podríamos decir un felpudini y no un ministro, en manos de quien está la defensa nacional. Un nuevo enfrentamiento político se ha generado entre un congresista y un ministro de la república. Zafa, zafa, nomás gordito. Cada personaje tiene su artillería preparada. La defensa nacional está en manos de un incapaz, señor presidente. Ambos dispuestos a lanzar el más fulminante misil. Tienes cátedra en la misma universidad del gordo mayor. Las armas siempre listas para enviar el más provocador mensaje. Nunca hago ex adultos, ¿ustedes no tienen calle, no tienen barrio? El escenario de esta nueva contienda política se ubica hoy en las redes sociales. Un espacio en el que el congresista prista Mauricio Mulder y el ministro de defensa Pedro Cateriano se lanzan dardos, preguntas y los más feroces cuestionamientos. Mulder, en lugar de insultar, explica si es verdad que Alan García Pérez ya canceló su crédito hipotecario en París, siguiendo el ejemplo de Lucianita. Cumples el papel de abogado de oficio de García, pero sin brillo. Pasaste por la Universidad Católica, pero la Universidad Católica no pasó por ti. Ambos con las municiones cargadas, siempre listos para el ataque y el contraataque. Todo ladrón cree que los demás son de su misma condición. Y la pregunta estelar, ¿con quién pactaba compras de armas en la luz verde? ¿Por qué oculta su identidad? ¿Hablaban de coimisiones? Este es el encendido debate que libran estos viejos y ya conocidos rivales políticos. Mauricio Mulder es conocido ya por sus acalorados debates en el Parlamento. Aquí lo que vale es el bochinche. Aquí lo que va a valer es el grito. Aquí lo que va a valer es saber quién pecha más. Que retire su palabra, que estoy pidiendo, presidente. No me pida a mí, que le pida a él. La mayor participación. Que retire su palabra, señor presidente. Señor presidente, le estoy exigiendo al señor Becerril que retire la palabra. No tengo por qué retirar, presidente. Oye, señor presidente, que retire su palabra. Retire nomás la palabra y sigamos adelante. ¿Qué voy a retirar? Tiene que retirar su palabra. Contenimiento, rabo de paja que lo voy a lanzar. Presidente, y el congresista que retire también sus palabras. Ah, ya ves, ya ves. Que le diga qué cosa tiene que retire. Que le diga, presidente, qué cosa tiene que retire. Que ambos congresistas retiren su palabra. Que retire el señor primero, yo se lo estoy diciendo. Ambos simultáneamente. ¿Qué? Que la prista escapa siempre de encender la pradera. Prepara siempre su artillería y dispara a matar. Entonces, la defensa nacional está en manos de un incapaz, señor presidente. Su enemigo, esta vez es nada menos que el ministro de defensa, Pedro Cateriano. El mismo al que se le conoce por solicitar siempre luz verde para actuar. Un ministro que se ha esforzado siempre por mostrarse muy servicial a la pareja presidencial. No solo se le ha visto acomodando el fajín del presidente Ollanta Humala antes de presentarse en un desfile militar. Sino que también se ha mostrado siempre preocupado por los requerimientos de la primera dama. Tal parece que la personalidad de Nadine Heredia termina siempre abrumándolo. Al punto de atender sus encargos sin importarle abandonar una ceremonia protocolar. Cuando un ministro va a hacer un mandado de la primera dama, no sé si a traer su cartera, a traerle cigarrillos, sándwiches o lo que fuera. Entonces, no se muestra como un ministro de Estado en el sector defensa, presidente. O sea, ¿qué van a decir nuestros potenciales adversarios? Las pullas entre Mulder y Cateriano no nacen ahora. Tienen como fecha de partida meses atrás. Que conteste lo que quiera, pero que conteste, presidente. Porque las preguntas se hacen justamente para que las conteste, salvo que tenga vergüenza de hacerlo. El congresista Mulder no está de acuerdo con mi respuesta, que es diferente, pero yo he procedido a responder. De allá de la Torre destaco su honestidad. Murió pobre, en la misma casa de siempre. Eso destaco de allá de la Torre. Y no es la primera vez que lo digo en el Parlamento Nacional. Los enfrentamientos entre ambos ya no solo se dan en el hemiciclo, sino que ahora se han trasladado al área virtual. El ingreso de Cateriano a las filas del Twitter ha generado las más sorprendentes reacciones. El ministro de Defensa, desde su cuenta, ha iniciado un ataque utilizando su más pesada artillería contra todos sus adversarios. Si gana la hija del dictador, las próximas elecciones generales, ya sabemos qué papel cumplirá su hermano. Amenazar e insultar. El fujimurismo sigue negando el robo que efectuó su líder al Ministerio de Defensa por 15 millones de dólares. ¿Para dárselos a Montesinos? No solo utiliza sus misiles contra el fujimurismo, Lo hace también de forma reiterada contra Mauricio Mulder, contra el APRA y su líder, a quien llama el Gordo Mayor. ¿Tires una cátedra en la misma universidad del Gordo Mayor? Mulder, no te olvides que tu Gordo Mayor fue acusado de supuesto enriquecimiento ilícito por un Parlamento Democrático. Al día siguiente de haberse iniciado el ataque, Mauricio Mulder fue directo al contraataque. Todo ladrón cree que los demás son de su condición. Aquí el que compra armas en secreto es Luz Verde Cateriano. Y eso es corrupción. La última contienda se dio inicio el viernes 7 de noviembre. Cateriano, en menos de una hora, lanzó 12 tuits contra el parlamentario APRISTA. Mulder, no me amenaces. Mulder, en mi caso nunca existirá un Zanatti o un Siragusa que me acuse de haber recibido soborno, tal como ocurrió con tu Gordo Mayor. Mulder, me alegra que hayas reconocido que eres un abogado sin brillo. Ja, ja, ja. No conocemos un libro tuyo. Desde su celular, Cateriano prepara dardos de 140 caracteres para seguir con el ataque. Mulder, informa al país acerca de tus grandes logros profesionales. ¿Tienes una cátedra en la misma universidad del Gordo Mayor? Eres el mejor parlamentario del APRA. Ja, ja, ja. Pero la artillería no solo apuntaba a Mauricio Mulder. Alan García, sin ser mencionado, también fue parte de la discusión. Mulder, hasta ahora tu Gordo Mayor no explica cómo adquirió su DEPA en París. Emplazó también a su rival a demostrar con pruebas las denuncias hechas en su contra. Mulder, presenta las supuestas pruebas de corrupción que tienes sobre los aviones KT-1P. Las respuestas tardaron más de 24 horas en llegar. ¿O no se acuerda que votó a su vice Maicon por Ampaicon coreanos que vendieron los KT-1? ¿Por qué no dice qué periodistas llevó a Francia e Italia para avalar compras de satélite y aviones? Y la pregunta estelar, ¿con quién pactaba compras de armas en la luz verde? ¿Por qué oculta su identidad? ¿Hablaban de coimisiones? Muy a su estilo, Mulder decidió terminar así la discusión. Así que mientras no contestes eso, zafa, zafa, nomás gordito, ahí quedas. Detrás de sus enfundados trajes, ahí están ellos, con la artillería siempre cargada. La defensa nacional está en manos de un incapaz, señor presidente. Y si además el señor se quiere mostrar solícito para mantenerse en el cargo, porque todos sabíamos, presidente, los rumores son muy fuertes en política que ya lo iban a sacar el 28 de julio. Sobando al presidente de la república, arreglándole el fajín en un acto propio de una persona que podríamos decir un felpudini y no un ministro. Entonces, presidente, ¿en qué? ¿En manos de quién está la defensa nacional? El congresista Mulder no está de acuerdo con mi respuesta, que es diferente, pero yo he procedido a responder. De Haya de la Torre destaco su honestidad. Murió pobre, en la misma casa siempre. Eso destaco de Haya de la Torre. Eso es todo lo que tendría que decir. Muchas gracias. La batalla aún no ha terminado. Una batalla que sin duda tiene para rato.